¡Arco activo! 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 Hace el rular Hace el rular Pastilla y el baiperico Hace el rular Pastilla y el baiperico Hace el rular Hace el rular Pastilla y el baiperico Hace el rular Pastilla y el baiperico Desde el día a Puerto Rico Si es trucho es trucho La pastilla y marihuana tenemos todos los cartuchos Si es trucho es trucho Yo no quiero un solo cuero, quiero muchos Yo metí a tu silla el estací Y me cerré el bull con el enesí La nota ella le dio pa' mentir